Anima Fulquier al ataque, sigue Fulquier metiéndose en el área, Yunus devuelve, Fulquier puede marcar. Buen partido de los tres, con el buen gol de Rafa Mir, pero sobre todo con Montiel, creo que este año el Sevilla gana ahí una alternativa. Gonzalo Guedes, Yunus. Yunus en apuros. Released there by Maxi Gómez, Yunus Moussa on the right, Moussa into the box, left for the shot from him. Almost finding Yunus Moussa, Espino was lively to it. And now Moussa able to... ...the lines by a move of Guedes or a cross from Fulquier with quality. Here is Moussa and Guedes is still wide. Three attackers in the middle, not there. And here come Valencia with Yunus Moussa, low cross! And with Vass, Vass, Moussa, Space Button. Aquí va Arons en busca de ese balón. Se le escapó la pelota, Moussa es el que vino. Puesto Maquini, el balón que vino para Moussa. Abierto está Serginho Dest, buscando por él. Tiene abriendo un poco el camino, tocó con Moussa. Aquí está Moussa que tiene espacio, se va a meter al área. El toque por este lado apareció a Serginho Dest. El centro que vino elevado, cabezazo. Espera y aguanta, aquí está Moussa. Sí, que Moussa que tiene espacio, se va a meter, se va a meter. Le dije que se va a meter, lo tocaron aquí. Esta Moussa le pegó... Es Moussa. Ahí está Pac. No, que son... Fíjate, de nuevo no saque de banda y ahí la aguanta muy bien Ángel. Cuidado cómo se va, dejó botar la pelota a Moussa, saca el centro, la deja pasar. Gol. Estaba bien. Puesto ese balón al área pequeña, despejó la defensa, sale Moussa. O intenta salir, le persiguen dos jugadores de Lutrillas. Moussa, el balón para Marcos André. Vergadura que tiene ahí Ángel Hernández, cuidado ese balón, protegió bien Moussa. Dejando correr de nuevo el balón, protegiendo con el cuerpo y ahora le hacen falta. Creo que era uno. Balón de nuevo para los de Bordalas. Que van encarrilando el partido. Minuto 9 de la segunda casi ya. Y a Farah Alachado. Está jugando ahora a... A Manu Vallejo, la pelota atrás para Moussa. Moussa abriendo a la izquierda. Sanluqueno. And one... Seven. Pero muchos de facto. Moussa. Muy bien, Norteamérica. Tira Vázquez. Moussa. Ya va a hacer un bello juego norteamericano. Atención a Moussa. Atrasa para Daniel Vázquez. Rasga para Moussa. Estaba a la izquierda, ya está a la derecha. Surge en todo lado. Un auténtico vagabundo este joven norteamericano. Muy bien, no paso. Ainda la costa, puede volver. Ainda la costa, tiene Moussa. Tira Vázquez, en esta parte. Valencia con la izquierda, y otra vez. Y otra vez. Problemas. Se viene. Y ahora... Moussa 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 . Probably a right winger, right midfielder. At times, left mid Moussa to Aronson . Wonderful turn by Moussa Such a talent at just 19 Robinson, second phase Moussa Backheel, hit from a distance He won, that's the most on the team And the second most minutes played by a Canadian player All time Gil To Elish That's Eunice Moussa, I beg your pardon Eunice shows his strength, still Eunice Lato 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 For Moussa Moussa, in the area Soller, Pine Mid to late December Moussa, in December Moussa, in December Codres, Soler, Musa, quiere decir bala Me faltó el más Sí, Jibra, Jibra Miles Robinson Y ahora se acomoda bien Estados Unidos con este pase quirúrgico Musa under pressure, just got away Fernández Fernando Undskyld Suárez, han har pedt dem om Kom ud og forsøge at overrumple fodbold Altså også er vokset På den side af Atlanten Efterhånden, nogle rigtig dygtige spillere USA Indkastet Deby i start-up-stillingen har anden St. Rosé Finsegge